Hola, buenos días. Hola, profes. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Bien, en tanto que llegan sus compañeros, queremos reiterar de la personalidad de un personaje más que encontramos en la Biblia. Y hoy queremos hablar de la personalidad de Pedro. ¿Recuerdan quién fue Pedro? Sí, uno de los mayores apóstoles. Exactamente, fue uno de los apóstoles, uno de los miembros del círculo cercano de Jesús. Y se constituyó después de la muerte de Jesús en un líder de la iglesia cristiana. Ese fue Pedro. Pero Pedro también tenía unos defectos en la personalidad, en su carácter. Pedro era impulsivo. Pedro era agresivo. Y esto podemos encontrar en la historia bíblica, algunos contextos en los cuales se da así. Porque cuando Jesús estaba preguntándole a los discípulos que si ellos también se iban a ir, que si ellos también lo iban a abandonar, que si ellos también creían que él era el Mesías, que él era algún profeta o Elías. Entonces él les pregunta que qué creían ellos. Y Pedro sale y contesta así a la primera. Señor, tú eres el ungido, tú eres el elegido, tú eres el enviado. Y muy bien, porque lo hizo así bien, excelente. De hecho, Jesús le dice que había sido por el Espíritu Santo inspirado para dar esa apreciación. Pero en otra ocasión, Pedro también ante una eventual circunstancia que estaba viviendo Jesús, sale Pedro también, así impulsivamente, y esta vez Jesús no lo felicita. Esta vez Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces la impulsividad nos puede llevar en momentos a actuar correctamente. Pero también nos puede llevar a actuar de manera incorrecta. Puedes tener esto presente. Y podemos encontrar otro episodio más en el relato, por lo menos en la historia bíblica, que es cuando fueron a arrestar a Jesús los soldados y las personas que iban junto con los soldados a arrestar a Jesús. Pedro salió a la defensa impulsivamente, tomó su espada, y dice el relato que la levantó y la asió contra los soldados, arremetiéndole una herida a uno de los soldados del templo. Le quitó una oreja. Y una vez más, Jesús lo detiene y Jesús lo amonesta. Y de hecho, el relato nos dice que Jesús tuvo que restaurarle la oreja a aquel soldado. Entonces ahí vemos a Pedro impulsivamente actuando muy incoherentemente. Así que tenerlo presente. Nuestra personalidad se construye justamente de todos estos rasgos del carácter. Se construye de todos estos elementos. Y cada persona tiene una personalidad que va adaptado a la crianza, que va adaptado a las experiencias que va tomando en la vida, y que va también adaptado a esos traumas que haya podido vivir o que se hayan desarrollado en su vida. Como estábamos viendo en las clases anteriores, hay varios tipos de traumas. Y estos traumas asociados a la personalidad, entonces pueden ser, para muchos de las personas, se constituyen en un gran problema cuando no son identificados, cuando no son tratados, cuando no se adelanta una terapia para cuidarlos. Así que tener presente estos elementos. Voy a llamar a lista, por favor, contestan. 11 de marzo. Albornoz. Presente. Bastos. Presente. Colina. Presente. Teves. Presente. Parinango. Parinango. Presente, profesor. Gómez Quintero. Presente. González. González Peñalosa. Presente, profesor. Jiménez. Presente. Presente. Leal. Paredes. Presente. Leal Rivera. Presente. Maldonado. Presente. Orozco. Orozco Sáenz. Quintero. Quintero Núñez. Rodríguez Higuera. Presente. Presente. Saenz. Favón. Presente, profesor. Los hermanos Talero. Los hermanos Valencia. Valencia Vargas. Valencia Vargas. Presente. Rocha. Presente. Sierra. Presente. ¿El señor Quintero ya llegó? ¿O sigue extraviado? Le he prendido la conexión, pero se espumó. Bien, en esta mañana. que ya es nuestra última conexión, también para esta asignatura. Tenemos, entonces, básicamente, dos actividades. Una primera actividad está relacionada con la personalidad de los famosos. Entonces, tenemos aquí cargados unos Lean. Vamos a ver dos de estos cortos que tengo allí. Y ustedes, pues, revisan el otro en la casa. Para alcanzar a hacer comentarios, porque no nos alcanza. Y luego vamos a hacer, entonces, la otra actividad que está programada para activarse a las y treinta. Entonces, voy a abrir el archivo que nos habla de los famosos insoportables. Los grandes artistas de Hollywood y los famosos en general se convierten en nuestras estrellas favoritas y en personas a las que admiramos en mayor o menor medida, ya que estas se muestran en los programas y películas que a diario vemos en televisión como personas muy simpáticas y agradables. Sin embargo, es más que probable que muchas de estas personas, cuando no están delante de una cámara, se conviertan completamente, siendo además alguien muy diferente en la vida real. Bueno, entonces, aquí en esta parte introductoria, en este corto, nos dicen que los famosos también tienen problemas con la personalidad. Y vamos a evidenciar diez casos en los cuales diez personas diferentes del mundo de la fama, de la televisión, de la música, de estos que son a veces inspiradores de la juventud, tienen estos problemas. Las actrices más populares de los últimos años y ha sido protagonista de afamadas películas como Iron Man o Shakespeare in Love, además de también ser la exesposa del vocalista de la banda Coldplay y al parecer una de las actrices más insoportables de todo Hollywood. Según parece ser, ella tiene un carácter que la hacen ser una persona perfeccionista y sumamente superficial, por ejemplo, hay quien dice que durante las grabaciones de sus películas suele tener unas exigencias un tanto exageradas, lo que en muchos casos ha ocasionado roces y acaloradas discusiones con otros actores que en ese momento eran sus compañeros. De hecho, durante el rodaje de Iron Man 2, además de añadir en su contrato cláusulas extravagantes, mucha gente dijo que ella no soportaba el hecho de no ser la protagonista femenina de la película y que literalmente no se hablo con Scarlett Johansson durante todo el tiempo que duró la producción. Y debe ser verdad, ya que cuando acabo el rodaje de la película, ella dijo con tono burlesco que le habia encantado compartir cartel con Scarlett y dijo de ella que es una persona realmente graciosa, quien suelta un montón de tacos y que tiene un sentido del humor muy sucio, diciendo de ella que en realidad es como una niña pequeña. Sea verdad o no, la realidad es que Paltrow no se presento a ninguna de las promociones de esta película. Justin Bieber El joven cantante ha protagonizado tantas polémicas que obviamente no podía faltar en este top. Y es curioso porque Justin viene de una familia pobre y humilde, pero sin embargo el artista fue rápidamente absorbido por la fama y no son pocas las ocasiones en las que se ha comportado como una persona bastante odiosa. Entre otras muchas cosas Justin ha escupido a sus fans, les ha mandado callar en pleno de uno de sus conciertos e incluso se ha ido en medio de algunas actuaciones y entrevistas dejando ver una actitud bastante lamentable. Y sobre todo dejando bastante claro que el cree que esta por encima del resto de los mortales. Obviamente estos actos le han llevado a ganarse el odio de los periodistas, pero sobre todo de millones de personas e incluso de las que algunas antes eran sus fans. Cristina Aguilera La cantante, quien goza de un innegable talento y una gran fama mundial, recientemente se la podía ver como el jurado en el talent show estadounidense llamado La Voz. En este programa sus fuertes discusiones con Adam Levine eran bastante continuas, hasta el punto de que la dirección del programa aseguro que pensaron seriamente y se plantearon prescindir de ella, ya que literalmente era un horror trabajar con ella. Aseguraron que Cristina llegaba constantemente horas mas tarde sin importarle lo mas minimo, de hecho ni siquiera pedia disculpas por ello y por perjudicar las grabaciones, lo que tambien conllevaba a tener esperando a decenas de personas para que las grabaciones pudiesen comenzar. Ya en su segunda etapa en el programa ademas agregou en su contrato una clausula en la que literalmente exigia que ella seria la unica mujer en formar parte del jurado de este programa. Sin embargo los que se llevan la peor parte son los maquilladores, quienes aseguraron que literalmente debian atenderla a ella antes que a cualquier otra persona, ya que si ella llegaba y tenia que esperar para ser maquillada empezaba a gritarles e insultarles montando un autentico espectaculo. E incluso en algunas ocasiones por este simple motivo ella se ha marchado de las grabaciones y estas simplemente se tuvieron que cancelar. Jennifer Lopez La cantante y actriz de curvas voluptuosas se lleva el premio entre las propias celebridades en el ranking de mujeres mas insoportables. Mucha gente dice que ya no se acuerda de cuando no era famosa y que no era mas que una simple bailarina salida del bronx quien desde entonces ha perdido toda la sencillez que la caracterizaba antes de llegar a la cima del exito mundial. Jlo es tan arrogante y clasista que no le gusta tratar ni tener contacto con las personas de servicio, por ejemplo siempre que va a un restaurante o a un hotel no trata con los camareros o con simples empleados, ella exige ser atendida directamente por el maître, el dueño del local o el director del hotel y que sean solo estas personas quienes atiendan sus necesidades. Otro claro ejemplo de que es una persona sumamente insoportable lo demostro cuando ella grabó la pelicula que esperar cuando se esta esperando, en este caso pidio por contrato tener un camerino propio en el que tanto las mesas, la silla, las paredes y todo lo que hubiera dentro de el fuera blanco. Ademas de esto y tambien por contrato ella exigio que nadie del equipo del rodaje ni tan siquiera al director para darle instrucciones o sus propios compañeros le hablaran directamente a ella y para ello contrato a varios asistentes que serian los encargados de ponerse en contacto con ella cuando alguien tuviera algo que decirle. Christian Bale Aunque es innegable que tiene un gran talento como actor, mucha gente ha reconocido que es tan odioso al mismo nivel como lo es de buen actor. Entre otras muchas anécdotas nada agradables cuentan una que dice que durante el rodaje de la pelicula terminator salvation alguien se colo por accidente en el plano de la escena y esto molesto tanto al actor que comenzó a gritarle humillándole y dedicándole todo tipo de improperios delante de todo el mundo e incluso llegando a pedir que despidieran a esa persona. Lo peor de todo es que no parece molestarle para nada el hecho de ser una persona odiosa y exige a todos sus compañeros a que lo llamen por el nombre del personaje que esta interpretando aunque no estén rodando. Kristen Stewart La actriz protagonista de la saga de pelicula crepusculo obtuvo mucha fama y con ella vino la popularidad de ser una persona muy insoportable. Desde siempre la actriz siempre ha sido una persona muy excentrica y ha declarado en varias ocasiones la repulsa que le da hollywood y todo lo que le rodea. Por este motivo obviamente es entendible que no sea muy apreciada por los directores y por el resto de sus compañeros de la industria pero sin embargo mostró su peor cara cuando se conoció que tenía una relación en secreto con un director de cine siéndole a la vez infiel al que por aquel entonces era su novio Robert Pattinson. El escándalo causó que Kristen se comportara de forma muy grotesca sobre todo con los periodistas personas a los que insultaba y menospreciaba cada vez que tenía la ocasión. Jane West La estrella de la música suele ser alguien bastante desagradable con el resto de personas. Su posición de divo y sus exigencias sumado a los múltiples abucheos que mucha gente le ha dedicado en algunas ocasiones de hecho así lo demuestran. Y es que el rapero es una persona con el ego demasiado alto y no son pocas las ocasiones en las que el mismo se ha comparado con grandes personalidades como Michael Jackson, Jordan, Pablo Picasso e incluso alguna vez con Dios. Pero esto no es todo, en varias ocasiones por redes sociales y en algunos eventos el ha declarado que es alguien mucho más influyente que varios personajes que han marcado nuestra historia y ha realizado comentarios sobre otros artistas que lo han catalogado como una persona muy odiosa. Kim Kardashian Dime con quien andas y te diré quien eres, según este refrán y si estas casada con un odioso lo mas seguro es que tu también lo seas. Kim Kardashian quien esta actualmente casada con kane west esta acostumbrada a tener todo lo que quiere y esto la convierte en una persona que se caracteriza por pedir las cosas con cierta imposicion y que a su vez esto la convierte en una famosa bastante odiada. Dejando de lado que le encanta dramatizar por todo, su comportamiento de diva junto con el de su marido les ha llevado a ser catalogada como la pareja mas odiosa entre las celebridades, y es que lo de Kim en realidad no es para menos, si tenemos en cuenta que la mayoria de las cosas las ha aprendido de su gran amiga de la infancia, Paris Hilton. Naomi Campbell La que fuera la top model mas famosa del mundo durante algunos años siempre se ha caracterizado por los incontables escándalos que ha protagonizado a lo largo de los años, entre ellos destacan la agresión a un policia en un aeropuerto, pero sobre todo las múltiples denuncias por parte de sus empleados a quienes humillaba continuamente con frases como, aprende ingles que ya no estas en el tercer mundo, idiota, refiriéndose de esta desagradable manera a una asistenta de origen rumano, sin embargo la peor parte la sufrio Ana, una asistente de origen chileno a la que le lanzó un teléfono movil impactándole en la cabeza y causándole una grave herida, obviamente estas situaciones la han colocado como una persona bastante insoportable. Charlie Sheen El actor es conocido por su papel y sobre todo por su escandalosa salida de la exitosa serie dos hombres y medio, y con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los personajes mas odiados por muchas personas pero sobre todo por muchos compañeros de trabajo, algunos de esos compañeros pero sobre todo los directores con los que el ha trabajado dicen que es una persona tan insoportable que directamente no se puede trabajar con el, y es que suya loca personalidad de por si y su constante coqueteo con el alcohol y las sustancias ilegales le han llevado a tener varios momentos de descontrol y a protagonizar varias peleas con sus compañeros y directores. Edward Norton Arrogante es como directamente lo han definido algunos de los mas allegados a este actor, e incluso un trabajador llego a denominarlo como una estrella insoportable que hace que varios directores no quieran trabajar con el. En el rodaje de la pelicula hulk la cual el protagonizo los trabajadores dijeron que mas que mostrar sus dotes de actuacion mostro sus dotes para sacar de quicio al director frances Louis terrier quien confeso que estuvieron a punto de llegar a las manos. El problema al parecer era que el actor intento hacer cambios en la pelicula que no gustaron al director y no los aceptaron por lo que el actor decidio hacer de la grabacion de la pelicula su propio campo de batalla como una venganza. Además el actor decidio no ir a la promocion de la pelicula y en esta misma varios de sus compañeros lo calificaron como una persona arrogante y narcisista. hemos visto entonces en este corto como diferente no importa el estrato porque aquí estamos hablando de personas que tienen contratos de buena ganancia de buena remuneración así que son personas que están muy bien posicionados pero que sus rasgos de personalidad los llevan a tener este tipo de comportamientos y como están ahí en el foco de la cámara pues no pueden pasar desapercibidos. ¿De quién les llamó la atención más? ¿Cuál les impactó? ¿Cuál dijo, uy, esto no sabía que este personaje tenía eso? Pues de ninguno, profe, porque yo la verdad a casi ninguno lo conocía. ¿Los demás? Yo no sabía de ninguno, estoy igual que Daniel. Yo tampoco. Yo tampoco, ¿qué? ¿No han visto ni siquiera Iron Man? O sea, una película que ustedes de seguro ya se la vieron. ¿Vieron? ¿Vieron cuál era? Todas las películas de los vengadores, ella es la que interpreta a Pepper Potts. ¿Por eso? ¿Y no les sorprende lo que dijeron de ella? O sea, que me digan que no conocen... No, solo investigar sobre los actores después de ver las películas. ¿No me gusta la farándula? Bueno, tal vez sí. A ver si sabía sobre los escándalos que tienen. Siempre suelo diferenciar entre el personaje y el actor. ¿Y con qué personaje te identificas? ¡Ay, niña! Me identifico con uno que está creando una imaginación. Pues yo no me identifico con ninguno. ¿Seguro que no te identificas con ningún personaje? Que no tienes un cantante que te guste, que no tienes un futbolista al cual sigas, del cual se haga fan. Ah, pues... Si tengo muchas personas de las que soy fanática, pero no pegan con mi personalidad. ¿Pero por qué eres fanática de ellos y no pegan con tu personalidad? No puede haber esa incoherencia. Sencillamente... Te identificas con alguien porque hay algo que te atrae a esa persona. Annabeth Chase, de Percy Jackson and the Olympians. Es una saga de libros. Es hija de Atenea, es más unidiosa y sí tiene más un gran personal. Ahora vamos a ver el siguiente. De los que tienen trastornos... O sea, hemos visto los más livianos. Los que simplemente se caracterizan por los escándalos, que son el principio de los problemas de los trastornos. Y ahora vamos a ver el corto que nos habla de estos famosos que ya desarrollaron una patología. Ya tienen diagnosticado un trastorno en su personalidad, en su experiencia de vida. Top 10 famosos con trastornos mentales. Kristen Dunst. La actriz Kristen Dunst alcanzó la fama muy joven en Hollywood, pero este hecho provocó que cayese en una fuerte depresión al cabo de unos pocos años, en 2008 tuvo que someterse a rehabilitación para poder superarla. En Hollywood eran ampliamente conocidos sus problemas con el alcohol y las drogas, sin embargo fue la propia actriz quien explicó que el motivo de su ingreso en el centro de rehabilitación fue por padecer de depresión. Al parecer ser una actriz en Hollywood conlleva mucha presión, no conseguir buenos papeles durante años puede minar la autoestima de las actrices, empiezan a dudar de su capacidad interpretativa o de su belleza física. Ben Stiller. Ben Stiller ha confesado en muchas entrevistas que sufre de trastorno maníaco-depresivo, un mal que según el actor también han padecido mucha gente de su familia. Quien padece una enfermedad maníaco-depresiva experimenta cambios en su estado de ánimo mucho más intensos que los del resto de personas, Ben Stiller pasa de tener días de total euforia a otros en los que se siente completamente deprimido. Sus padres sí han confesado que sufren de depresión y que toman su correspondiente medicación, pero lo que han negado es padecer de bipolaridad. Michael Phelps. El nadador estadounidense Michael Phelps, el deportista que más medallas ha ganado en la historia de las Olimpiadas, reveló que tras su arresto por conducir ebrio en 2014 pasó por una profunda depresión que le quitó las ganas de vivir. Tras el arresto se pasó cuatro días enteros encerrado en su casa de Baltimore, se pasaba la mayor parte del día tumbado en la cama encogido en posición fetal. Después de pasar 45 días en un centro de rehabilitación intentando superar su adicción al alcohol, dice ahora que no ha vuelto a beber alcohol y que se está preparando para las Olimpiadas de Brasil del próximo año. Eminem. Si algo dejó claro Eminem en sus primeras canciones es que tuvo una infancia muy tormentosa, acusó a su madre de maltratarle, de intentar intoxicarle, además dijo que su madre era incapaz de conservar los trabajos por ser una drogadicta. Más tarde fue su madre quien publicó un libro, en el juraba que su hijo era un maníaco depresivo, y que solo había dramatizado su infancia para hacerse camino en el mundo musical. El tiempo fue pasando y terminó poniendo a cada uno en su sitio, Eminem tuvo que someterse a rehabilitación para superar su adicción a las drogas y el alcohol, llegando a confesar que estuvo a solo una hora de morir. Después de su descenso a los infiernos Eminem parece haber madurado, las canciones de su último disco suenan a reconciliación con su madre. Demi Lovato. En 2008 se publicaron unas fotografías de Demi Lovato en las que parecía tener unas cicatrices recientes en las muñecas, se empezó a hablar de que si Demi Lovato sufría de algún trastorno mental y de que si se había intentado suicidar. Demi Lovato no quiso dar explicaciones y empezó a cubrirse siempre las muñecas con brazaletes, pero a los pocos meses volvía a saltar la noticia, Demi Lovato era internada en un centro psiquiátrico. Finalmente se acabó descubriendo que Demi Lovato se hacía cortes en las muñecas debido a la frustración que sentía con su cuerpo, Demi Lovato había estado padeciendo desde hace tiempo de anorexia y bulimia. Cuando tenía 8 años empezó a comer de forma compulsiva hasta que empezó a ver que estaba gorda, fue desde entonces cuando se acostumbró a vomitar hasta echar sangre. Britney Spears. Britney Spears pasó de ser la princesa del pop a sumirse en una espiral autodestructiva que devastó su carrera profesional, la hizo perder la custodia de sus hijos, y que un juez la declarase incapaz de manejar sus finanzas. Entre sus escándalos más sonados destacan las continuas salidas nocturnas en las que se dejaba fotografiar borracha y sin ropa interior, el de raparse el pelo para que no se lo pudieran analizar y demostrar que consumía drogas, o el de escandalizar a todos los clientes de una tienda de ropa teniendo sexo con su novio en el probador. La explicación de todo eso la podemos encontrar en unas declaraciones recientes en las que confesó sufrir de trastorno bipolar, argumentó que ella en realidad es una persona muy tímida y que su éxito la superó. Angelina Jolie. Cuando solo tenía un año de edad sus padres se divorciaron, su madre había descubierto que su padre la estaba siendo infiel, así que la ausencia de un padre y el hecho de criarse en un hogar disfuncional hicieron que empezara a sufrir de depresión. Su depresión se agravó durante la adolescencia al sufrir continuo acoso escolar, sus compañeros de clase se reían de ella porque era muy delgada, porque llevaba aparato dental o porque tenía que usar gafas. No era capaz de conectar con las personas así que empezó a autolesionarse, confesó que el dolor que la producía el hacerse cortes con cuchillos, o el de derramarse cera caliente sobre el cuerpo la hacían sentirse viva. Luego pasó a consumir drogas, en una entrevista admitió que a la edad de los 20 ya había consumido todas las drogas posibles, incluyendo obviamente la heroína también. Robert Pattinson. El precio de la fama que ha pagado el actor Robert Pattinson ha sido el de padecer un trastorno maníaco depresivo que le provoca cambios extremos de humor, es decir lo que se conoce como bipolaridad. Debido a la fama de Crepúsculo mucha gente se pasa el día sentada frente a su casa en busca de autógrafos y fotos, esto en sus orígenes le causó mucho estrés, confesó que se pasó seis años sin ir a hacer la compra personalmente al supermercado. Otra cosa que también le trastornó bastante fue la infidelidad de Kristen Stewart, Robert Pattinson y Kristen Stewart llevaban tres años de noviazgo cuando salieron a la luz unas fotografías de ella besándose con el director de cine Rupert Sanders. Al ser descubierta, Kristen Stewart abandonó rápidamente el piso en el que vivía con Robert Pattinson y aceptó el ofrecimiento del productor de cine Giovanni Agnelli para irse a vivir a su casa, Robert Pattinson pasó noches sin dormir, un día hizo la locura de llamar por teléfono a la casa del productor para saber si estaban manteniendo relaciones sexuales. Jim Carrey Tal vez tú eres de esas personas que ha crecido viendo y disfrutando con las desternillantes comedias protagonizadas por Jim Carrey, ¿habrás pensado que en la vida real Jim Carrey también sería igual de simpático y fascinante? Pues no, Jim Carrey en su vida privada es muy depresivo, la mayor parte de su vida se la ha pasado tomando Prozac para ser capaz de combatir la depresión. Puede que el origen de su depresión fuera su familia, cuando su padre perdió su trabajo Jim Carrey tuvo que vivir en una caravana junto a sus padres y tres hermanos, a los 15 años dejó la escuela para ponerse a trabajar y poder ayudar, mientras que su madre se pasaba la mayor parte del día en la cama tomando pastillas. Sus problemas depresivos fueron la causa de la ruptura con su novia Jenny McCarthy, su novia pasó momentos muy duros debido a los altibajos de Jim Carrey, rompieron y reanudaron su relación muchas veces, pero tras su última ruptura su novia pareció no aguantar más y fue encontrada muerta de una sobredosis. Halle Berry La Oscarizada actriz reveló en 2007, que tras su separación con el jugador de béisbol David Justice, se sintió tan deprimida que intentó suicidarse. Se encerró en el garaje de su casa con el motor del coche en marcha, esperaba a que el monóxido de carbono la adormeciera lentamente hasta provocar su muerte. Pero fue un poco antes de llegar a perder la conciencia cuando tuvo una visión de su madre, esto la hizo pensar que tal vez suicidarse era un acto muy egoísta por su parte, que su madre se había sacrificado mucho por sus hijos y que no merecía llevarse tal disgusto. Hay que decir que la baja autoestima de Halle Berry puede explicarse por su duro pasado, en una entrevista confesó que su padre abusaba constantemente de su madre y de su hermana, y que uno de sus novios de la adolescencia la propinó un día tal paliza que perdió el 80% de la audición de su oído izquierdo. Si el vídeo te pareció informativo, por favor. Tenemos en este otro corto que acabamos de ver, entonces, cómo estos personajes de la farándula, de la fama, experimentan estos trastornos que les complican la vida. Muchos de ellos, como hemos escuchado, nacen en la juventud, en la niñez, en las malas experiencias, que mal manejadas, mal llevadas, pues van dejando secuelas, van dejando heridas abiertas, que se acumulan con el tiempo y finalmente se transforman entonces en estos episodios de trastorno, donde su vida colapsa, donde presentan conductas totalmente contrapuestas a lo que son ellos en su experiencia de vida. ¿Alguno de ellos, usted le había escuchado de este tipo de situación? No. No, señor. El de Jim Carrey. De Jim Carrey. Ok. ¿Qué habías escuchado de Jim Carrey? Yo no sabía que él era depresivo. ¿Verdad? Y es interesante saber que, porque en las películas uno lo ve todo lo contrario, ¿no? Sonriente, eufórico, lleno de alegría, nos hizo reír o nos hace reír, porque todavía las películas de comedia de él todavía son vistas y siguen alegrando a muchas familias o a muchos jóvenes, pero la realidad del actor es bastante dramática. Justamente hace unos dos años atrás, después de la muerte de su novia, vinieron otros acontecimientos que lo llevaron inclusive a intentar suicidarse, a quitarse la vida. Entonces son episodios que están allí. Y recuerde que aquí en Arauca tenemos una situación difícil, justamente ahora que mencionamos el suicidio, ¿no? Hay adultos que están tomando la vida como una nada y están decidiendo suicidarse, pero también tenemos jóvenes, adolescentes, que se están suicidando. ¿Por qué lo están haciendo? Porque han llevado en silencio una carga, como el caso de que nos mencionaban allí de una de las artistas que en la escuela, en el colegio le hicieron bullying porque era flaca, porque llevaba anteojos, porque llevaba frenillos o ortodoncias. Entonces eso suele ocurrir también entre ustedes como compañeros. Entonces tenemos que ver los efectos que pueden ocurrir y que nosotros podemos estar generando en las otras personas. Así que justamente es una de las razones por las cuales entonces nosotros quisimos desde esta clase ver estos cortos para que ustedes puedan entonces, como efecto de espejo, revisar qué están haciendo ustedes que puedan estar afectando a otro o revisar su experiencia de vida y denuncia, hable, cuente, porque el problema de muchos de ellos es que no dijeron, no hablaron a tiempo. Muy bien, nos quedan dos minutos. Entonces paso a explicarles la siguiente parte. Recuerde que está la autoevaluación, que ya está habilitada. Recuerde que debe descargar a su equipo el archivo y luego sí llenarlo y entonces luego poder adjuntarlo o realizar la entrega. Ahí está el link para la descarga y demás. Y aquí está la otra actividad que es para que la hagan ahora mismo. Entonces pueden ingresar, una vez se nos corte aquí, podrán ingresar, buscar, darle clip y ahí se va a abrir y la llenan. Hayan las doce palabras que están relacionadas con los trastornos de la personalidad. Por ahí están listadas las doce palabras para que se les facilite encontrarlas. Y realizan la captura y hacen la subida de esa evidencia. ¿Listo? Listo, sí señor. Bueno, pues que tengan un feliz día, que el señor les bendiga y nos veremos, bueno, verán el examen el día que le corresponde.